Música Pasaron como unos fuegos artificiales allá en el puente Ahorita estamos saliendo del bar y ahorita vamos a barcopear acá por el downtown de Nashville Música Música Hoy he vuelto a ser quien soy, la vida me regala la ocasión Y si, sin algo te ofendí, te pido me perdones, es la intención Música Pues después de cuatro días en Nashville, este día se acabó Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado Y yo si quiero dar otro aplauso para Lorenza Gracias Jack Daniel Música Música